Tres coches se han visto envueltos en un accidente en uno de los cruces de la céntrica calle Ejército Español. Al parecer, uno de los vehículos circulaba por la vía principal a gran velocidad y el otro implicado, que entraba por una de las intersecciones, debía respetar un cedo al paso. Debido al choque lateral, el vehículo de la vía principal giró hasta colisionar con un tercer vehículo mal estacionado. La policía loca se ha hecho cargo del suceso y aclarará las circunstancias del accidente.